Y el Mossad dice, chicas, ¿qué opinan de la presidenta del partido Vox Rocío Monasterio que fue declarada como embajadora del exilio? Me encanta. A mí también, a mí también. Deberíamos poner un pedacito de lo que es un programa de caos que está muy bueno ahí con un detallito y nos encanta y es una cubana también. Además, súper inteligente, súper de armas tomar. Es increíble ella. Me encanta Rocío de toda la vida. Aquí lo tenemos que estuvo ayer anoche en el programa de Juan Manuel Cao. Tenemos que decirle que estamos haciendo gestiones para poder hablar con Rocío Monasterio y regalarles una entrevista con ella. Así que vamos a ver si eso es posible, si su apretada agenda lo permite. Esperemos que sí. Si no, no pasa nada. La seguiremos amando porque es muy, muy, muy buena. Una cubanaza, españolaza en todos los sentidos y una mujer además de armas tomar. Esa sí es. Es brillante. Tiene una mente absolutamente brillante. Aquí tengo la intervención de ayer y lo que hablaron en lo de caos. Míralo aquí. Vamos a compartir gente bella y a suscribirnos al canal de YouTube. ¿Ok? Vamos para allá. Mira. Bueno, qué gusto tener a Rocío aquí con nosotros. Bienvenida. Un placer. Estoy encantada de estar aquí en Miami con todos los cubanos. Qué bien, qué bien. Y agradecerle al doctor Marcel Felipe que, bueno, la hayas traído aquí a la mesa. Llevo años tratando de entrevistarla. La damos vuelta, no nos ponemos de acuerdo de una manera u otra. Se acabó la de decir así con causa de morar, mi amor. Oye, vamos a ver la primera vuelta, vaya. Hay que decir, wow. Vamos a ver si tenemos suerte. Y un tanto el evento de esta mañana, si me permite ser un poco caballeroso, ¿no? Ahora con los nuevos estilos a lo mejor no es malo. Y preguntarle primero a Marcel, bueno, ¿por qué traer a Rocío? ¿Qué importancia tiene para el exilio? ¿Qué pasó esta mañana? Bueno, es extremadamente importante en este momento para el exilio poder contar con aliados como Rocío y con Germán Terch, que también está acá de visita. Vimos después del 11 de julio que el pueblo cubano ya está decidido qué camino quiere coger. Vimos además la cantidad de militares que han desaparecido en estos últimos tiempos porque el ejército también está listo para hacer un cambio. El único personaje dentro de Cuba que quería una continuidad era el yerno de Raúl Castro, que ha muerto. Cuba queda completamente a la deriva de un cadáver andante con Raúl Castro. Y lo único que lo puede salvar y que mantiene a esa oligarquía es los fondos que vienen de Europa y los que pudieran venir, ellos esperaban que viniera, de la administración Biden. Por ahora hemos logrado parar que la administración Biden se convierta en un Obama versión 2 con el senador Menéndez, por lo cual Europa se convierte en el nuevo seno de esa batalla por una Cuba libre. Y dentro de Europa hemos tenido siempre una gran cantidad de detractores y muy pocos aliados. Incluso España, que debería haber sido el país que viene a nuestro rescate, hemos tenido históricamente, nos han dado la espalda, ambos partidos tradicionales, el PSOE, por supuesto, y el PP, con la excepción de la época de Aznar. Y ahora hemos visto en Vox algo que va más allá de un partido, un movimiento, un ideario que ha comenzado con la valentía de Santiago Pascal, Rocío Monasterio y Germán Teres, pero se ha arriesgado por el continente. Y hoy en día los líderes de Italia, de Polonia, son parte de esa coalición de conservadores que Germán Teres lidera del Parlamento Europeo. Ahora precisamente estoy en rumbo a Italia para reunirme con ese gobierno y creo que se va convirtiendo algo en donde se puede crear una nueva visión para la política europea hacia Cuba de la mano y del liderazgo de Santiago Pascal, de Rocío Monasterio, de Germán Teres, de Meloni y de tantas otras personas. Es el nuevo campo de Madrid, entonces, por lo tanto, no es que nosotros le demos una bienvenida para ese homenaje que tanto se han ganado ellos, sino porque los necesitamos. Necesitamos contar con ellos, necesitamos contar con su apoyo y por eso el exilio cubano no solamente los apoya a ellos, apoya a Vox, sino también apoyamos al Foro de Madrid, en que es el Rocío, lo podrá explicar mucho mejor que yo, pero al cual queremos y necesitamos unirnos porque es la contracorriente, la contracandela al Foro de San Pablo. La contracandela, Vox, de crear algo más allá de un partido que hará un movimiento, que se ha vuelto un movimiento internacional por la defensa de la cultura, de los valores democráticos del mundo occidental y de eso se trata esta reunión. Bueno, pues nada, muchas gracias. Entonces, Rocío, el doctor Marcel Felipe dice que te necesitamos. La pregunta es, ¿podemos contarte contigo? Pueden contar conmigo y quiero dar las gracias al doctor Marcel por todo el requerimiento y el reconocimiento. Voy a contar conmigo porque nosotros lo llevamos en el alma, esta defensa de la libertad del pueblo cubano. La hemos hecho antes y la vamos a hacer estos próximos años, pero de corazón y con convencimiento y denunciar este régimen de asesinos que tiene al pueblo cubano oprimido tantos, ya, bueno, más de 60 años. Nosotros desde España creemos que podemos organizar este Foro de Madrid, que es esa gran red para hacer frente al grupo de Puebla y para no solo liberar Cuba, conseguir que el pueblo cubano tenga una voz en la que se sienta apoyada y tenga la valentía de acabar ya con el régimen, sino también en otros muchos países que están sufriendo el yugo del totalitarismo, del neomarxismo, que es lo que están sufriendo en Nicaragua, Brasil, Perú, Venezuela, Salvador. Hay que conseguir tejer una red para hacerles frente y Europa tiene que posicionarse claramente. Y es una tristeza que Europa haya abandonado sus valores y cuando habla mucho de libertad, pero cuando tiene que hablar de Cuba, es una vergüenza que desde España tengamos políticos, como tenemos ahora Sánchez, que no dice que Cuba es una dictadura, pero ¿ves lo que pasa? Que aunque los políticos a veces españoles fallen, el pueblo español tiene que estar manado y siente los lazos y la identidad con el pueblo cubano. Y no vamos a dejarles atrás. Entonces el pueblo español sí que siente a Cuba y a los cubanos como su familia y yo cuando hablo muchas veces de Cuba en España lo veo. Entonces creemos que desde España se puede liderar todo este movimiento del Foro de Madrid, conseguir tejer esa red porque solos esto no lo vamos a conseguir hacer frente. Solo la posición de cada uno de los países que ahora está sufriendo toda esta oleada de comunismo no puede hacer frente solo a todo esto. Pero si nos unimos y tejemos la red sí que podemos. Yo creo que Cuba ha cogido ya el camino para la libertad. Yo espero que lo podamos ver pronto. Y haré que conseguir que en España estos partidos que tenemos ligados al Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, como son Podemos y el socialismo español que se ha entregado a este neomarxismo, tenemos que conseguir que las próximas elecciones en España demos un vuelco, un giro a la defensa de estos valores de la libertad. Que Vox pueda estar en el gobierno y desde el gobierno Vox puede hacer presión en Bruselas, en Europa, con todos sus aliados europeos, con todos sus aliados en la iberosfera, para iniciar este camino y tener éxito en la recuperación de la libertad. Aquí tenemos el Foro de San Pablo. Brutal, brutal, brutal. Es brutal, es maravillosa realmente. Es maravillosa. Lo que estoy entendiendo es que van a hacer una coalición, un foro, un foro de Madrid. Existe, existe. Vox lo ha hecho y es una coalición que es para hacerle frente al Foro de San Pablo y al Grupo de Puebla. Déjame ver si la cojo con los ojos abiertos, chica. Aquí. Pues maravillosa, maravillosa Rocío Monasterio. Ya te digo, es una mujer súper brillante. En efecto, Otavaro está tratando de coordinar para que ella esté el lunes en el rancho. Tal vez podamos tenerla nosotros también esta semana. Vamos a ver si eso es posible para que converse en una entrevista íntima aquí en Juntas y Revueltas. De todas formas, te mandamos, Rocío, toda nuestra admiración, todo nuestro apoyo a ti, a Vox. Tenemos audiencia que nos ve desde España y la verdad es que siempre defienden a Vox. Y siempre tenemos aquí diciendo, viva Vox, viva España, viva el rey. Siempre están aquí diciendo eso. Así que te mandamos todo nuestro apoyo. Y esperamos poderte recibir pronto aquí en Juntas y Revueltas. Mi amor, se me da. Un caché, te imaginas. Claro que sí, ya lo vi. Ya lo vi, va a ser maravilloso. Y aparte sería una entrevista completamente diferente. Así que yo estoy segura que sí, que si Dios quiere, sí, si no, será en el momento preciso y perfecto. Porque así son los planes de Dios siempre. Así que estamos orgullosísimas como mujeres, como cubanas y como mujeres de derecha, como personas de derecha. Así que, ¿qué te puedo decir? Una maravilla que sea una embajadora del exilio cubano. Nunca mejor elegida la persona para representarnos, sin dudas. Así mismo. Y además con, ya te digo, un carácter, mi amor, que hay que decir cuidado. De las nuestras. Ella es de las nuestras. Así mismo es.